Con radical cambio de look Conchita Worst llamó la atención de sus seguidores, foto tomada de web, desde su debut en Eurovision 2014, Conchita Worst, el personaje artístico de Thomas Neuwirth, Conchita Worst no había mostrado un cambio de look tan radical como el que presumió hace unos días. De acuerdo con Debate, la cantante dejó atrás la oscura cabellera y ahora luce un corte de cabello arriba del cuello y rubio. La cantante compartió su gran cambio a través de su cuenta oficial de Instagram, con imágenes de una sesión fotográfica que realizó para la Fundación Lifeball a cargo de Marcus Morians, posando con un vestido largo de rayas verticales en blanco y negro. Aunque muchos de sus seguidores alabaron su nueva apariencia, otros lamentaron que dejara a un lado su larga cabellera.n